El Torrejón va a venir Mary Poppins. ¿Se ha venido Mary Poppins? A ver, no viene con el paraguas, porque como está lloviendo lo está utilizando para no mojarse, sino vendría volando. Bueno, Mary Poppins ha llegado a Torrejón. También va a aparecer, que se ha ido muy raro, para cantar el supercalifragilis y pues que alidoso. ¡Ojito, eh! ¿Vale? Y luego también cantaremos con un poco de azúcar. ¿Os salen esas canciones? Bueno, yo no sé si ya estamos preparados, ¿verdad? Bueno, pues para todos vosotros, Mary Poppins en Torrejón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!